La murga uruguaya no está solamente vinculada a Montevideo. Si bien nació aquí gracias a la llegada de alguna chirigota allí de Cádiz, hay varias teorías respecto al origen verdadero de la murga, pero la murga se ha expandido, no solo en la capital, no solo en Montevideo, en todo el país, pero la murga hoy por hoy es un fenómeno que ha trascendido fronteras. Hay murgas estilo uruguayo en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Paraguay y en Chile. Y a Chile nos vamos a ir porque vamos a conocer una murga de Santiago de Chile que surgió ya por el año 2005, una murga que se llama Laurdemales. Surgida del ámbito universitario y surgida luego de una visita de Eduardo Pitufo Lombardo que realizó un taller y ese fue el gen de esta murga chilena que vamos a ver ahora parte de su historia en un adelanto para que conozcamos quiénes son los surdemales. Hoy dibujas mi sonrisa El Lugares de Barrio es la tercera presentación, el tercer montaje de Murra Laura de Males, que viene yo creo a cerrar o a dar un impulso nuevo al grupo. Que nos mantiene juntos y que resume lo que hemos ido aprendiendo cada uno. Con tus ojos de ilusión, hueles a nostalgias. Siento que es nuestro, que no es una cosa prestada, sino que ya es de acá, la gente lo recibe así, nosotros lo entregamos así, yo lo siento así. Es hacer Murra y seguir haciendo Murra con todo lo que eso implica. Lugares de Barrio es un espacio por recuperar. El mendigo de la esquina, celebrándole a la vida. Hola, ¿cómo están? Yo y Cristóbal, yo soy Felipe, y ambos somos integrantes de Murra Laura de Males, la primera murga de estilo o formato uruguayo en Chile, que este año cumple 18 años de existencia. Y bueno, venimos a contarles un poquito de nuestra historia, del impacto de las burgas que ha vivido nuestro país, y un poquito en lo que estamos, así que esperamos ahí poder informarles y contarles de todo esto que ha pasado. Vamos a comenzar contándoles cómo nace la Ordemales y cómo es el inicio un poco del género murga uruguaya en Chile, que es un género aún desconocido, pero que de a poquito ha ido creciendo, ha ido ganando el cariño de personas, y de a poquito se han sumado más murgas también. Entonces, para entender cómo parte este proceso, tenemos que trasladarnos 18 años atrás, al año 2005, donde en una universidad, la Universidad Vicente Pérez Rosales, estudiantes de la carrera de Biología en Música, donde nosotros éramos participantes también, recibimos un taller por parte del Pitufo Lombardo. Esa gestión fue esa por Raúl Suau, profesor de la escuela, y Mateo, que era un estudiante de Inferencia de Sonido Uruguayo. Entonces, entre ellos dos, armaron esta conexión con Pitufo, y él vino en 2005 a hacer talleres de canto murguero, de batería de murga. Fuimos varios los que estuvimos en esa experiencia, y esa es un poco la primera instancia donde se realiza una interacción como de murga uruguaya directa acá en nuestro país. Si bien habíamos algunos que ya conocíamos el género, éramos muy pocos, yo creo que cuánto éramos, que esto va tres o cuatro, es en ese momento que conocíamos la murga en sí. Claro, claro. Y bueno, hablando un poco de antecedentes de murga, o de cosas cercanas a murga en nuestro país, que no existían, y no se habían visto, y hasta donde nosotros tenemos registro, no hay un viaje de alguna murga que se haya presentado en Chile antes del 2005. En la radio, y en la cultura popular, nosotros sí conocíamos el trabajo de Bersilber Garabat, por un lado, que tiene un par de canciones, murga canción, y también conocíamos estas bandas de plena uruguaya, que coincide por ahí en los 2000, programas de juventud y de baile, traen este género de la plena y de lo que estaban haciendo bandas como Los Nietos del Futuro, Los Fatales, Chocolate, de hecho, investigando por ahí, nos damos cuenta que en el año 2002 se presentan en el Festival de Viña del Mar, que es uno de los más importantes, se dice a nivel latinoamericano, sino mundial, se presentan los fatales, los nietos del futuro, chocolate, y se ve que en el escenario hay una puesta en escena en algún momento similar a una murga, hay una batería de murga, entonces, para nuestros estudios y para lo que alcanzamos a conocer, esas deben ser de las primeras veces en que una murga o una batería de murga suena en un escenario de nuestro país, así como antecedente. Bueno, luego de los talleres de Pitufo, se realiza ese día en la universidad una pequeña presentación donde cantamos Amor Profundo, que fue el repertorio que trabajamos con Pitufo, y ya posterior a esto se hace un taller de murga uruguaya liderado por este mismo profesor, Raúl Suau, donde empezamos a experimentar, seguimos cantando, fuimos probando letras, pero principalmente lo que hicimos fue trabajar canciones murgueras que ya existían a modo cover, ¿ya? Luego de ese año, el 2006, viene otra murga uruguaya, que era la Murga Los Interporales, que era una selección, porque también, bueno, obviamente costear el traslado de 17, 18 personas es bastante difícil, entonces, como ya el taller ya estaba funcionando y ya había una onda en torno a la Murga Uruguaya, se hacen las gestiones también desde la universidad para atraer a los interporales que pertenecían a la Murga, la nueva, de Salto. Y, bueno, ellos nos empujan en esto de la Murga, nosotros parecíamos unos embobados, bueno, todavía embobados con el género y con lo que se hace con la Murga, los perseguimos para todos lados, tuvimos una muy buena relación, estuvimos de fiesta con ellos, conversamos un montón, lo pasamos increíble, pudimos cantar, pudimos aprender más del canto, de la impostación, me acuerdo que hubo, parece, creación de letras también, hay tierras de letras, la batería también pudo trabajar con la batería que vino, entonces fue un intercambio que se generó y un aprendizaje en el fondo para nosotros, que estábamos mirando lo que sucedía con estos referentes, el suite, con estas bandas de plena y también con un YouTube que hoy día es una plataforma gigantesca, casi infinita de conocimientos, muy incipiente, entonces había una o dos, tres presentaciones a lo más que nosotros podíamos mirar y, por lo mismo, las sabíamos casi de memoria y las seguíamos porque era lo que había en ese tiempo. Claro. Bueno, también comentar que durante, desde el 2005 en adelante, Murgueros, Murguera de los Ordemales, emprendían un viaje a Montevideo durante la época de Carnaval, en febrero, el año 2006, tuvimos la suerte, como anécdota también comentarlo, de poder acompañar a los curtidores, ¿sabes?, en su salida al Teatro de Verano, eso fue una experiencia maravillosa, estuvimos compartiendo con el surdobecio, con muchos murguistas importantes y de a poquito comentando también allá de que existía Murga en Chile, de que se estaba haciendo Murga, armando pequeños lazos y durante todos los veranos, finalmente Murgueros, Murgueras de los Ordemales nos organizábamos para aprender viajes a Uruguay, hambrientos, como decía Cristóbal, de conocimiento, de conocer, de estar, de vivir lo que era Carnaval, una experiencia completamente desconocida hasta ese momento para nosotros. Y en paralelo, el taller que nunca dejó de funcionar, luego de que vienen los interporales, hay una pequeña anécdota, en Uruguay a los pequeños, a los chiquillos, a las chiquilladas, se les decía los gulises, y nosotros transformamos eso entre joda y de lo que escuchábamos como los gulises, y nuestro primer nombre oficial fue los gulises, la murga los gulises. Y después aparece por creatividad y hay ideas de compañeros, aparece el nombre de Laura de Males, haciendo referencia a este personaje de la literatura latinoamericana, Pedro Urdemal. Y nosotros, como taller ya, o como los gulises, o como Laura de Males, en este periodo teníamos un repertorio de covers, de unas seis o siete murgas canción, más aparece un saludo, nuestro primer saludo, por ahí por el año 2007 aparece nuestro primer saludo, que se llama Asomado, primera canción murguera, con el formato, con la batería, con el coro, respetando un poco esos cánones, y eso nos abrió las puertas a un montón de lugares no visitados. Un hito muy importante que pasa el año 2006, es que a la ciudad de Valparaíso, los carnavales culturales que organizaba la ciudad, invitaron a la ciudad de Montevideo a participar como principal exponente. Y ese año, afortunadamente para nosotros, amantes de la murga uruguaya en ese momento, y actualmente la seguimos amando, vino a Garrate Catalina, en el boom del año 2005-2006, con sus grandes presentaciones, vienen a Chile, y es algo muy importante, porque es el primer registro de una murga uruguaya presentándose en un escenario chileno. Nosotros no conocemos otro antecedente, es el único que tenemos, de la Catalina cantando el año 2006. Así que como murga nos organizamos, nos fuimos todos, vamos al paraíso, fuimos con carpas, nos quedamos en una casa, y anduvimos buscando a la Catalina por todo el paraíso. Por el paraíso son cerros, anduvimos subiendo, bajando cerros por todos lados, buscando a la Catalina, hasta que un día nos enteramos que se presentaban en un teatro, en el Teatro Capri, dentro de las actividades de los carnavales culturales, así que llegamos hasta allá, y a través de la insistencia, logramos juntarnos con ellos. Y ellos salieron fuera del teatro, y en el frontis del teatro nosotros cantamos nuestro saludo, y luego cantamos el saludo 2006 junto a la Catalina. Y desde ahí nace una hermosa amistad, que mantenemos desde el cariño y desde la fraternidad con la Garrate Catalina, y también es uno de los momentos más importantes para la murga, que es su primera interacción completa con una murga internacional, con una murga muy importante como es la Catalina, que se dedicó también a expandir el género a través del continente. Gracias. 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 Gracias.